Estamos acá con Ana, estuvimos la oportunidad hace dos días de conocer su centro investigativo, centro de inseminación, centro de recolección de semen, en la cual ella nos dio una explicación muy interesante de cómo escogerlo, cómo tenerlo, nos dio el ranking de todos los semen, de todos los búfalos que tenemos acá mediterráneo y acá me llamó Ana la atención de que acá tenemos toros o búfalos mejor dicho que usted recolectó semen como por ejemplo Camilo, oro mediterráneo que están dando con sus hijas de segundo parto 24, 26, 28 litros. Mi consulta va y para todo el público que nos ve. Ana, ¿qué es una de las cosas más importantes que nosotros como ganaderos debemos de ver al momento de escoger un semen o al momento de escoger un toro? Vi ringrazio por esta solicitud y es muy importante no solo guardar la producción del latte sino a la calidad del latte, a la calidad del grasso y de proteína y a la calidad reprodutiva. Nosotros hoy estamos en la empresa Casa Bianca, en Italia, que es la primera finca italiana para la producción del latte y para la reproducción, porque la data entre el parto y el concepimiento es solo de 116 días y este es un dato muy importante reprodutivo para tener en observación. Perfecto. Entonces usted me estaba mencionando y estábamos viendo de que acá tenemos búfalas del primer parto con 3.000, 3.100 litros y acabamos y más. Y este es el segundo parto, ¿cuántos litros estimamos que nos puede andar? Nosotros podemos andar también 6.000 litros. Nosotros tenemos un toro donde la madre ha hecho 6.000 litros de producción de leche y tenemos toros con producciones de 4.500, 5.000 litros de lactación, 5.500 litros con una buena producción de grasso. Por ejemplo, oro mediterráneo es un toro muy completo y su madre ha hecho una lactación con 10% de grasso y 5% de proteína. Amigos, lo que está diciendo Ana es algo maravilloso e increíble. Parece que estamos hablando un poco de ciencia ficción, pero la realidad es esta y los productos es lo que tenemos acá. Ana, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias al Yamiche Boliviano. Perfecto, muchas gracias. Ana, gracias.